Desde hoy, 2 de julio, se celebrará el Día del Astroturismo. En el año 2019 tuvimos la oportunidad de ver un eclipse total de sol en casi todo el país, lo que puso a Chile en el foco del interés mundial, ocasionando que miles de personas viajaran a observar el fenómeno. Pero este hito tiene detrás una larga historia. Desde hace años, nuestro país es un polo importante para la astronomía a nivel mundial. Con la instalación de observatorios en el norte, se impulsó la llegada de científicos, ingenieros y académicos de todos los rincones, quienes hasta el día de hoy visitan nuestro territorio para el estudio del cielo y el universo. Esto también provocó que el mundo astronómico pasara a ser un atractivo turístico para los amantes de las estrellas, generando beneficios e impactos económicos en las comunidades donde se emplazan observatorios y tours relacionados con el astroturismo. El Centro Interactivo de los Conocimientos se suma a este círculo virtuoso con uno de los espacios que lo conforman, el MIA, Museo Interactivo de la Astronomía, un espacio único en Chile que contiene tres pisos dedicados a la exhibición interactiva sobre el universo y los astros. Fue inaugurado en 2018 y se compone con 40 módulos interactivos que entregan distintas experiencias para maravillarse con el universo. A estos se suman seis módulos ubicados en la Plaza Solar, muestra permanente al aire libre y inicia curatorialmente la exhibición. Hoy, este museo promueve, además de la experiencia interactiva, la creación de nuevos conocimientos, potenciando el trabajo transdisciplinario y poniendo en valor nuestra relación cultural con el cielo, su protección y la difusión del patrimonio histórico que ha permitido que Chile sea el epicentro del estudio del universo desde la Tierra.